La propuesta de un juicio político al presidente de la república que hasta ahora lidera el correísmo todavía busca respaldos, incluido el del Partido Social Cristiano, que esta vez fue directo en su postura a través del coordinador de bloque. La bancada social cristiana no firmará nada donde no participe y no dará los votos en donde no participe. Quiero descartar evidentemente que no vamos a respaldar el pedido aislado de absolutamente nadie. Sin embargo, reconoce que podrían dialogar sobre un texto en el que participe, en su diseño. Entenderíamos que debería ser un proyecto de texto consensuado entre los miembros de la mayoría en donde en consenso se llegue a un texto muy bien redactado y profundo. Y en el correísmo dicen que eso es lo que quieren. Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más se sume y eso es importante por lo que he dicho anteriormente, porque asumamos como pleno la responsabilidad de fiscalizar. Pero cuestionan a quienes aprobaron el informe y ahora se echan para atrás, dicen. O no leyeron el informe o efectivamente lo que hicieron es usar el voto para presionarle al gobierno y cotizarlo al alza. Y eso lamentablemente es preocupante. El coordinador de Pachacútic, aunque dice que la decisión sobre un juicio político no se toma aún, al menos en la solicitud del correísmo, ratifica que no van a participar. Nosotros no vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva. No tenemos una posición ni a favor ni en contra. Podría ser que sí, podría ser que no. Por todo esto, los bloques dudan que al menos esta semana haya una solicitud formal, como ofreció el correísmo. Por todo esto, los nuestro queridos expertos se desploren. No tenemos una solicitud favorita para poder desplorarse, podemos decir que el colectivo del correo para poder desplavorliterado.